Hola que tal canarias, aquí Hugo Márquez y GranAntonio en vuestras pantallas, hoy que día es? 14 de julio 14 de julio, 12 de la mañana se lanzan las camisetas del Real Madrid Primera y segunda equipación para la temporada 2016-2017 Esta es la camiseta de la temporada anterior Nosotros vamos a hacer ahora el unboxing y os vamos a enseñar la primera equipación y la segunda equipación de la siguiente temporada 2016-2017 Vamos a ello Esta camiseta que a ti te encantaba, a mi también me encantaba, me gustaba mucho, una de las que más me había gustado últimamente Lo primero yo sabía que iba a ganar la champion con esta porque se parece mucho a la del 2014, se parece muchísimo la verdad Y la ganó en 2014 en Lisboa, así que yo ya sabía que se parecían Y entonces te pusiste, bueno, aquí nosotros pusimos el escudo este de FIFA World Champions 2014, ¿no? Claro, voy a poner FIFA World Champions 2016 2016 que es cuando ha ganado la Champions, vale Pues vamos a comparar la primera equipación de 2015-2016 con la primera equipación de 2016-2017, ¿vale? Vamos a ello, vamos a hacer el unboxing Que emoción Vale Oh, que bonito Aquí pone Real Madrid, vamos a ver si aquí pone Real Madrid también No Aquí no lo ponía Vale, pues vamos a hablar de las características de esta camiseta Por supuesto, por supuesto Ya sabéis que Hugo es del Real Madrid, yo soy del Atlético de Madrid, pero a mí me encanta el fútbol Me encanta el Real Madrid, de hecho, el Barcelona Me gusta mucho el fútbol, entonces me gusta ver fútbol, aunque yo sea del Atlético de Madrid porque lo soy desde pequeño Y ahora vamos a ver esta camiseta Porque es preciosísima Mira, el escudo de la liga ya es diferente ¿Ves? El escudo de la liga ya es diferente porque antes era liga BBVA, pero ahora se ha quedado solo con la liga Vale, eso es un cambio que es hace poco, es más bonito, ¿no? Este Sí Vale A mí sí Aquí tenemos, aquí pone Real Madrid Lo mismo lo podéis apreciar, que lo mismo no Vamos a ver la parte trasera Aquí pone Real Madrid Aquí en esta parte trasera no ponía Real Madrid Teníamos el escudo aquí dentro, ¿no? Sí, ahí dentro, no Aquí el escudo no está Es Climacool, que es el tejido típico de Adidas O sea, un tejido que hace que transpire muy bien, que sea muy ligerita Y vamos a ver las diferencias Lo primero, aunque no lo parezca Porque la camiseta de Hugo la ha usado mucho, la del año 2015 al 2016 Esta camiseta está inspirada en la primera camiseta del Real Madrid Que tuvo en 1902 cuando se fundó, que era de algodón Y era un poquito más oscurita que el blanco blanco nuclear al que estamos acostumbrados con el Real Madrid Entonces, yo no sé si lo veis Pero es que esta, claro, se ha usado mucho y ahora parece que no es tan blanca Pero esta era blanca, blanca nuclear, ¿vale? Entonces, tenemos Que es un poquito más oscurita Tenemos las bandas azules Las bandas azules Que además es uno de los colores del Real Madrid Este año creo que no se va a usar las tres líneas Aquí solo estas tres de abajo que a mí me gustan más Las tres laterales, ¿no? Las que van alrededor, longitudinalmente a lo largo del torso Bueno, el azul es uno de los colores del Real Madrid Está en el escudo, azul y blanco O sea que volvemos a lo clásico El Real Madrid, yo soy del Atlético de Madrid No me gusta mucho decir esto, pero tengo que decirlo ¿Quién es el equipo que más ligas ha ganado en la historia de la Liga España? Real Madrid ¿El Real Madrid cuántas ligas ha ganado? 32 ¿Quién es el equipo en la historia que más Champions League ha ganado? Más Copas de Europa ¿El Real Madrid con cuántas? 11 Se lo ha pensado un poco el lotería en el pecho En términos de club histórico En términos de equipo que más lo ha ganado todo El Real Madrid es el mejor club del mundo Luego, cada uno somos de un equipo Y podemos hablar en términos futbolísticos Porque me gusta más este estilo, este estilo Pero yo creo que el Real Madrid está además en plena gloria Porque uno de sus jugadores clásicos Zinedine Zidane Quiere decir, uno de los galácticos Ya está ahora de entrenador Y ya Elic es ya un jugador clásico Es como un clásico Y ahora las camisetas se están volviendo a la época clásica Tenemos aquí el clíma La del Barça también La del Barça ha vuelto a la época clásica A la época clásica Bueno, ya tenemos una review de la del Barça El cuello El cuello ha vuelto, como estábamos hablando Es un cuello clásico ¿Veis? La diferencia de este cuello con este Cuello clásico Con botones Que no tenía Y luego aquí Esto os estaréis preguntando Y el escudo Este FIFA World Champions No va a estar en el centro Va a estar aquí arriba Porque claro, no cabe Claro, aquí no podrá estar Y a lo mejor está en una manga O a lo mejor está aquí arriba Tenemos que está hecho de poliéster reciclado ¿Esto qué significa? Pues que cuando se ha fabricado esta camiseta Se ha pensado en el medio ambiente Me acabo de caer una gota Pero no es que esté sudando Es que me acabo de duchar para hacer este vídeo Poliéster reciclado Así que como acabáis de ver Poliéster reciclado para el medio ambiente Y luego vemos que tiene la banda azul Aquí también Que tiene este tejido transpirable Que cuando abres la camiseta Y esto lo vais a ver ahora Cuando abres la camiseta El interior Es azul De los botones Es azul Se parece a la del 2014-2015 O sea, 2015-2016 Este es 2015-2016 Estas son 2016-2017 2014-2015 ¿Sí? ¿Te acuerdas que Que el cuello tenía cuello? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo que tenía cuello Luego la manera en la que está La manera en la que está impreso el escudo Es la misma que la de la anterior Fly Emirates sigue siendo el mismo sponsor Adidas Aquí está en azul Y en esta camiseta Gris Aquí está en gris Y en esta camiseta Está en azul Bueno, es una camiseta A mí me encanta A mí toda la vuelta a lo clásico Me gusta mucho Y el hecho de saber Que es una camiseta Que hace un homenaje A la primera camiseta de algodón Del Real Madrid Cuando se fundó en 1902 Me parece una cosa súper chula Una cosa quería contarte El Real Madrid se fundó en 1902 ¿Tú sabes que no tenía entrenador? En 1902 Había un presidente y un vicepresidente ¿Y sabes además que los jugadores eran los socios? Había muchos jugadores No había una alineación Si tú eras socio podías jugar Había gente desde 16 años hasta 26 Y ese primer torneo Fue finalista De una Copa del Rey Que perdió contra el Athletic de Bilbao Y eran creo 3 o 4 equipos Porque acababa de empezar el fútbol Y se estaba organizando Pues todo lo que sería Todavía no estaba ni la liga Entonces tú hacías un club Tenías unos socios Esos socios jugaban Pero poco a poco Se fue profesionalizando la cosa Ni siquiera tenía un dorsal Y la posición Podías ponerte en el campo Donde quisieras Así era el fútbol al principio Vale y Hugo Se va a quedar con la primera equipación O sea te vas a quedar con esta camiseta De la primera equipación Pero vamos a ver ahora la segunda equipación Insisto ¿Qué es lo que más me gusta? Y tú te vas a quedar con la segunda Yo me quedo con la segunda equipación Y aquí tenemos la segunda equipación Del Real Madrid Para la temporada 2016-2017 Vamos a abrirla Ábrela por supuesto Bueno hay una pista Yo no sé si Hugo se ha dado cuenta Pero había una pista En la camiseta que él tiene De celebración De la undécima Con el color de la segunda equipación Es morado Es morado Chicos yo no sé si sabéis Porque algunos de vosotros Sois muy jóvenes Pero el morado Es la equipación Una equipación clásica Un color de los más bonitos De la quinta del buitre Una de las quintas históricas Del Real Madrid ¿Vale? Esta va a ser para mí Una camiseta Clima cool Morada El logo de la liga Este tejido para transpirar Aquí el escudo está Como sobre impreso De otra manera No tiene tanto relieve Como la primera equipación Hugo tiene alergia Y Hugo antes decía Que las tres Las tres líneas no están Están aquí arriba Están aquí arriba En esta segunda equipación Vemos que el cuello No es clásico El cuello es normal No tiene botones No tiene solapas Ahora llevan Como estas líneas La de España Tiene estas dos cosas En colores españoles Vamos a enseñárselas Hugo se refiere a esto Sí Aquí están los colores Del Real Madrid Del blanco y el morado En la primera y segunda equipación De esta temporada Colores clásicos además Y es verdad Que en otras camisetas Adidas pone aquí Como los colores del país ¿No? En la camiseta tuya De México lo pone Sí En la de España En la de España también Y tengo que mirar también La de Alemania Vale El morado Es el color De la quinta del buitre Y yo no sé Si tú has oído hablar De la quinta del buitre Porque eres muy pequeño La quinta del buitre Tenía jugadores Pues que llevaron al Real Madrid A una de sus épocas Más gloriosas Ya te hablaré yo De la quinta del buitre Y me gustaría que pusieras En los comentarios Si conocéis a la quinta del buitre ¿Cuáles eran los jugadores Que más os gustaban De la quinta del buitre? Evidentemente Butragueño es el primero Que se termina la cabeza Porque es el buitre Pero había muchos más Y hace mucho Desde 2014 El escudo antes Era grueso Que se tocaba Pero ahora Está sobreimpreso Si Es liso Sobreimpreso Y es una camiseta Además En la nota de prensa De Adidas Decía que El morado Era un homenaje A la quinta del buitre Pero es que además El morado Para la gente Que no conozcáis La quinta del buitre Que deberíais conocerla Podéis meter en Youtube Y ver partidos De la quinta del buitre Pues El morado además Es un color muy dinámico No solo que pertenece Al Real Madrid Como uno de sus colores estrella Que además está siempre En el escudo Tenemos el blanco y el morado Sino que es un color Muy dinámico Muy juvenil Un color además Que le devuelve ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo Que con la entrada De Zinedine Zidane Que como he dicho antes Es un clásico Un jugador clásico Un jugador clásico Entrena a un equipo clásico Y vuelven a los clásicos Yo creo que ha sido Todo un acierto La gama de colores Y los homenajes Y los guiños Que se han hecho Al pasado del Real Madrid Al pasado glorioso Bueno vamos a disfrutar Muchísimo con estas camisetas Esta la llevaré yo Hugo llevará la blanca Y nos las intercambiaremos A medida que vayamos Ahí creciendo Creciendo Y yo haciendo Me estaba encantado también Es preciosa Es precioso el tacto Es muy ligera Bueno y no hemos hablado Que las mangas Tienen aquí el borde blanco Las mangas en la primera Tenían el borde azul Bueno amigos y amigas Muchísimas gracias Por ver este vídeo Tenimos mucha ilusión Por estrenar la primera Y la segunda equipación Del Real Madrid Para la nueva temporada Justo el día que se lanza Era uno de nuestros sueños Uno de nuestros sueños Era tenerla Disfrutarla Hablaros de ella A pesar de que yo soy Del Atlético de Madrid Pero Hugo es muy del Real Madrid Y yo disfruto mucho De los partidos del Real Madrid O sea que tengo el corazón dividido Darle al like Y decirnos en los comentarios Cuál os gusta más Si la primera o la segunda equipación Y por qué os gusta más O la primera o la segunda Bueno ahora nosotros Nos vamos a jugar al fútbol Nos la vamos a poner Y vamos a jugar al fútbol Así que seguramente Subiremos fotitos a Instagram Seguidnos en Instagram A Hugo Márquez O a Juan Antoine Tenemos las dos cuentas Y haremos algún vídeo Con las camisetas del Real Madrid Para que veáis Pues como nos quedan Y como nos sientan Buah Para la gente que se esté preguntando Que tengo aquí Mucha gente lo sabe La gente de México Yo llevo aquí Una chaqueta sudadera Una como dicen ellos Una chamarra de los cholos Que es un equipo de Tijuana También es de Adidas Me gusta mucho Y nosotros en Estados Unidos Vivimos al ladito de Tijuana 20 minutos en coche Tijuana es la frontera Más transitada del mundo Y es una de mis prendas favoritas Que también es de Adidas No estoy haciendo publicidad Sino que es verdad Es una de las prendas Con las que mejor me siento Y la mayoría de mis amigos En Estados Unidos Son tijuanenses Así que nada Vamos a poner las dos camisetas Para que se vean Una con otra ¿No? Eso va a ver Así que nada amigos Aquí tenéis la primera Y la segunda equipación Del Real Madrid Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y nos vemos En los siguientes vídeos Muchísimas gracias Chao canallas Nos vemos en vuestras Pantallas Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!